Mira, pobrecita ella, sola se quedó ¡Vamos! ¡Oye qué bien! ¡Ajá! ¡Oye lo bien! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Encontraste en un momento cuando aún no era tiempo Y nací aquel sentimiento que en ti estaba creciendo Creciendo Más amaba, más lloraba y tu rey te devoraba No hay cosa más cruel de perder tu ser mujer Por amor perdiste orgullo esperando en un anillo Y tú sola te quedaste con tu propio guaguanco A la bele, bele, a la bele, 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 bele Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Con tu propio guaguanco Solita te quedaste sola tú mi amor Ya tú ves Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Pero qué, 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 qué Yo no sé qué voy a hacer con tu cuerpo muerto Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Y yo no sé qué guaguanco Seguro que sí Dale muervo Pobrecita amor, discúlpame mamita Pobrecita amor, yo lo hice con buena fe Pobrecita amor, una historia tan bonita Pobrecita amor, y la sigo queriendo a ti Pobrecita amor, amor Pobrecita amor, y la sigo queriendo a ti Pobrecita amor, y la sigo queriendo a ti